Soy Bernadita Tutaglio para el diario Intendencia de Buenos Aires y estamos acá en Malvinas, Argentina, en la entrega de móviles con el subsecretario de Seguridad, Jorge Kanz. ¿Qué tal a todos? Muy buenos días. La verdad que fantástico el día de hoy que vino el ministro. Nos pudo alcanzar, pudimos lograr el objetivo de completar las 40 móviles para la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Estos móviles van a estar destinados al comando de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Van a estar trabajando. Imaginate que actualmente Malvinas solamente tiene 20 cuadrículas de la Policía de la Provincia. Ahora con esto vamos a poder triplicar la presencia en cada cuadrícula. Entonces eso es lo importante y eso es lo importante del trabajo articulado de nuestro Intendente con el Gobernador y con el Presidente que ha logrado esto. Y así vamos a seguir avanzando en materia de seguridad. Y lo más importante de destacar que es lo que dijo el ministro. La baja tasa de delitos que hay en Malvinas Argentinas y lo importante de seguir trabajando para mantener esos números bajos. Gracias. Malvinas se suma a más seguridad hacia los vecinos. Gracias. Buenos días para todas, para todos, ¿cómo están? Autoridades de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Vecinas, vecinos, entidades religiosas que nos acompañan, funcionarios. Sergio, gracias por estar hoy acá nuevamente en Malvinas Argentinas, haciendo lo que es para nosotros algo muy importante, ¿no? Que es fortalecer el equipamiento en seguridad para prevenir. Somos una comunidad de un distrito que tiene 63 kilómetros cuadrados, que se trabaja muchísimo, que respetamos obviamente el labor que hace la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Siempre lo hemos hecho de la misma manera. Y tratamos de acompañar del Estado Municipal con herramientas y programas que tengan que ver con el acompañamiento de nuestra sociedad en su conjunto. Ahora, hoy, entregando la segunda etapa, que gracias a esta política que se viene desarrollando con este gobierno nacional, provincial, gracias a la decisión del gobernador, del ministro que está acá, lo dije en la primera etanda, el agradecimiento a Sergio que me había tocado trabajar cuando era más chiquito en el Ministerio de Desarrollo Social y sé de la labor incansable que lleva adelante todos los días y la responsabilidad y el compromiso, pero también de entender que articular las políticas públicas con los municipios, sobre todo con Urbano Buenarense, donde están la mayor cantidad de problemas, es muy importante. Y esto es inédito. O sea, nosotros en la primera gestión, durante los primeros cuatro años, no recibimos ni un móvil nuevo, más allá de los que habíamos comprado para la policía local en su momento, con el fondo de fortalecimiento que habíamos conseguido en el año 2016. Después no pasó más. Y lamentablemente, bueno, la policía muchas veces se le exige, muchas veces está en boca de la opinión pública, pero no se le puede, la verdad que pedir mucho más si no tiene el equipamiento necesario. Bueno, Sergio desde que llegó empezó a pedirlo, habló con el gobernador, el gobernador estuvo de acuerdo y no solamente se encargaron de conseguir ese equipamiento necesario para que la policía pueda trabajar de la mejor manera y tenga las herramientas necesarias, sino también de poder arreglar algo que era histórico, ¿no? Que era, obviamente, la recomposición salarial que venía fija desde hace un montón de tiempo y que por el rastre de la economía, de malos manejos de la economía de la gestión anterior, se fue desvalorizando cada día. Y detrás de ellos hay una familia y detrás de cada uno de las fuerzas tienen que garantizar, obviamente, hacer su trabajo de manera más digna. Y eso, la verdad, que nos pone orgullosos, ¿no?, de pertenecer a un gobierno que es inclusivo, que tiene conciencia social, como lo decíamos ayer en la inauguración de las estaciones, que tuvo que venir a cambiar ese paradigma de las cosas que no venían funcionando nada bien y que, obviamente, nosotros tratamos desde acá, desde Malviras, Argentina, de poner un granito de arena para que se pueda avanzar y de la mejor forma, ¿no?, estamos pensando siempre en la gente, ¿sí?, que lo importante es la gente. No solamente los que nos votan, sino también los que no nos votan porque piensan diferente. Pero sí, cuando respecta a lo que es algo de seguridad, cada vez que un vecino tiene un hecho de inseguridad, no le preguntan de qué partido político es y a quién votó. Entonces, nosotros, desde el Gobierno Nacional, desde el Gobierno Provincial, con Axel, con Sergio, y nosotros desde acá, del municipio, trabajamos todos los días para tratar de evitar estas situaciones que muchas veces nos ponen mal. Así que, Sergio, te agradezco muchísimo de todo corazón. Que Dios te bendiga a vos, a toda la fuerza, que nos sigan cuidando y vamos a seguir trabajando y aportando lo que tenemos para construir desde Malvinas, Argentina, la provincia de Buenos Aires, como dice Axel, y ponerla en marcha como corresponde. Gracias, Sergio. Buenos días para todos. Incorporar 40 patrulleros nuevos, 0 kilómetros, con sus equipamientos, en la prevención del delito en Malvinas, Argentina, es algo prácticamente inédito. Pero esto es solamente el primer paso, o un paso más. Porque nosotros estamos convencidos que la seguridad no es una cuestión solamente de más o menos patrulleros, no es una cuestión de más o menos policías. Es algo importante, sí, por supuesto, pero es una construcción colectiva que se genera desde los diferentes actores. Y no solamente desde la seguridad, no solamente desde la justicia, sino de los diferentes actores sociales. La iglesia, por ejemplo, el gran trabajo que hace con la recuperación de aquellos chicos que tienen conflicto con la ley, que tienen problemas con la adicción. Cómo se van incorporando al mundo del trabajo. El trabajo sigue siendo el principal ordenador. Todos sabemos que cuando no hay trabajo, los índices delictivos permanentemente se incrementan. Y por eso no es casualidad que tengamos los 40 patrulleros, y mucho menos que esté aquí acompañando a Leo. Y lo hago desde el convencimiento, porque recién Leo decía trabajamos juntos desde chiquitos, y es verdad. Por eso Leo es uno de los intendentes que mejor entiende cómo es esa construcción colectiva. Porque trabajamos muchos años juntos en desarrollo social, generando políticas de inclusión, entendiendo que la inclusión es el mejor mecanismo para prevenir cualquier situación delictiva. Y lo que estamos viendo acá es solamente incorporación de recursos materiales. Además de los recursos materiales, estamos incorporando más de 2 millones de horas cátedras en la policía para generar una policía profesional, una policía que esté con los mismos estándares de las mejores policías del mundo. incorporación de tecnología, tecnología que permite generar planes de trabajo teniendo en cuenta no solamente el mapa del delito, sino el análisis criminal de la política de seguridad en su conjunto. Y por eso lo acompañamos a Leo, porque no es casualidad cuando decimos lo que decimos, que Malvinas sea uno de los distritos con menos índice delictivo de la provincia de Buenos Aires. Una provincia que tiene una proyección de mil homicidios por año, no es poca cosa. Una provincia donde por primera vez logramos quebrar esa tendencia alcista que venía durante los últimos seis años aumentando y que parecía que era un problema que no se iba a solucionar nunca. Por primera vez el año pasado y a pesar de todas las condiciones negativas que tuvimos, todos sabemos que la pandemia fue un golpe muy fuerte, por sobre todas las cosas, en la economía del país. Y lo fue en todo el mundo. Y en todo el mundo donde esa economía tuvo una pérdida de la capacidad de ingreso, los índices delictivos aumentaron. Sin embargo, en la provincia de Buenos Aires trabajamos fuertemente al lado de cada uno de los intendentes. El intendente es fundamental porque es quien genera esas políticas de construcción inclusiva en cada uno de los distritos. Y nadie mejor que Leo lo sabe hacer porque de eso trabajamos muchos años. Y lo que decimos no son versiones teóricas sino que lo hemos hecho directamente en el territorio y hoy estamos viendo los resultados. Entonces, para nosotros es una obligación estar aquí acompañando a un intendente que tiene esa responsabilidad, que tiene ese compromiso pero además sabe cómo hacerlo. Así que, Leo, para nosotros es una gran alegría que hoy puedas en Malvinas generar un servicio a tus vecinos con 40 móviles nuevos. Sabemos del esfuerzo que haces, sabemos el esfuerzo que está haciendo porque además estamos, recién venimos de hablar, para empezar a equipar a los próximos cadetes que van a ingresar ahora de Malvinas y que van a estar definitivamente en Malvinas y que van a tener una formación completa, no de cinco meses, de cuatro meses, una formación completa como debe ser para que la seguridad en Malvinas deje de ser un problema, como lo viene siendo. Y estoy seguro que así va a ser. Así que, muchas gracias por esa construcción y ayudarnos en la construcción colectiva de la seguridad. A los jefes policiales agradecerles por el esfuerzo que están haciendo. Nuestra policía hace casi un año está trabajando sin parar. Vinimos del Operativo Sol, terminamos el Operativo Sol el año pasado. Tuvieron que hacerse cargo de controlar un territorio que estaba amenazado por la pandemia. Lo hicieron con total responsabilidad. Perdimos más de 40 policías que se han contagiado y lamentablemente han fallecido producto del COVID. Pero la policía no bajó los brazos, intensificó su trabajo. No terminamos con la pandemia. Tuvimos que aceptar el desafío de generar el Operativo Sol en una temporada que parecía perdida. Pero, sin embargo, con el apoyo permanente y el trabajo de la policía pudimos garantizarle a cada uno de los distritos que tienen costa que la temporada se lleve adelante. Así que, me parece que la policía ha sido una institución que ha estado presente durante este año, ha estado presente durante el 2020 en los momentos más difíciles y para eso nuestro reconocimiento. Así que, muchas gracias a todos, gracias Leo y bueno, ojalá que estos sean los primeros 40 patrulleros de seguramente muchos recursos materiales que vamos a poner para generar mejor seguridad.